¡Dóctor, suena el pitazo! ¡Dóctor Henderson! ¡Lukaku! ¡La va a meter! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Loguán! ¡Roberto! ¡Ojo que la tiene! ¡Anotaron señoras y señores! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! ¡Dóctor Henderson! ¡Mane! ¡Ya manda el hueco por la banda! ¡Le pegó! ¡Qué gol acabamos de ver amigos! ¡El ídolo acaba de atacar y sabe cómo ganarse al respetable! ¡Se muera lo grande aunque fue un golpe! ¡Y lo interceptaron! ¡Justo su especialidad! ¡Ah no! ¡Bueno disparó! ¡Qué gol señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Mane! ¡Después de un primer tiempo donde pasó poco y nada! ¡Ya se pusieron las pilas con este gol! ¡Bien! ¡Mane! La jugada prometía pero perdió en el esférico... ¡Tiro libre a su favor! ¡En buena posición! Balón para el portero, Darmión, Smalling, esto termina en gol seguro, se fue rechazado por un defensa, lo envió para alguien que remate del área, ese impacto se va desviadísimo, no puede ser posible señor Martino, le llame a un policía para que lo esposen a este, habría sido mejor que dejara pasar la pelota y así no quedaba tan mal, era más difícil fallarla que meterla, 12 de tiro libre en una zona peligrosa, este tiro libre es muy peligroso, Roberto, Paz en profundidad buscando hueco en la banda, centro al medio, Roberto, Fierrazo, anotaron señoras y señores, caramba que capacidad de reputación del equipo, después de otro río, Smalling, se la dio al guardabayas, no hombre que entrada, tiro libre, el árbitro no se tienta el corazón señor García y saca tarjeta amarilla, Casi 30 minutos de juego, justo su especialidad, ojo que la tiene, ojo que la tiene, Roberto, esta es muy buena, Jundar Henderson, la pelota se va arriba de la horizontal, había varios compañeros de este tipo en el área, no sé si intentó el disparo a portería, o realmente fue un centro, pero no impactó bien el balón, y se va a una oportunidad que pudo haber sido más. Esa entrada fue ilegal, se cobotió libre, ganan por un gol y en cinco minutos estaremos en el descanso, pelota despejada, pelota despejada, sin inconvenientes, el arquero la mandó a córner, la levantó bastante, bien el desborda por la banda, va a mandar el centro al área, y la retiene el guardameta, Oxlap-Chamberlain, ahí va, ese balón va un poquito alto, qué disparo sacó desde esa distancia, la pelota pasó cerca, muy cerca a la portería, era imposible para el portero llegar ahí. Smalling, Darmión, Ander Herrera, y la centra, viene con el balón y picotea el esférico, el árbitro toca el silbato, luciendo el final de la primera mitad. Ha comenzado el complemento, y tienen la fiel misión de sentenciar el partido. Valencia, Smalling, Juan Mata, Ander Herrera, Roberto, Mané, infame, patético, penosísimo pase, ya se parece usted, doctor. Darmión, Ander Herrera, era para más, y perdieron el balón. Valencia, Ander Herrera, viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Ha sido una intervención crucial. Roberto, no se entendieron entre ellos, no se entendieron entre ellos, ¿qué está pasando? Adelantándose el portero, otra vez capturó el esférico. El peligro es inminente, va con todo. Concedió, tío libre de una posición muy favorable. John Dorf Henderson, Ander Herrera, Ander Herrera, Lukaku, sonó el silbato, el juez de línea levantó la bandera, estaba en posición adecuada. Les cortaron el ataque. ¡Ay, porteros, señores! Estas pelotas son muy fáciles. ¡Se mete al área! Golpea en el defensa y salió la pelota. ¡Necesita meterle a la pelota a alguien! Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Intenta anotar. Lovrán. Matip. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. La jugada prometía, pero perdió en el esférico. Sin peligro a las manos del guardameta. John Dorf Henderson. Mané. ¡Y la lograron sacar! Devuelve el balón. ¡Ojo a Chomberland! Roberto. John Dorf Henderson. ¡Ojo a Chomberland! Interceptaron el balón. ¡Ojo a Chomberland! 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 Se acerca el final del partido y solo lo separa un gol. ¡Alexis Sánchez! Valencia Ander Herrera A punto de anotar Fierrazo No bueno, qué disparo Lamentable No sea exigente, señor Martinoli No fue un mal disparo Probablemente el aire la movió un poco Porque llevaba la potencia Y dirección necesaria La va a meter Jondo Henderson Solo el silbatazo final del encuentro Una remontada increíble El equipo demostró enorme firmeza Y entrega para dar la vuelta al partido Así como voluntad para imponerse al rival Grandísimo esfuerzo Después de esta emocionante jornada Nos despedimos Muchas gracias Hasta el nombre de ¡Gracias!